hola qué tal mis amigos buenos días bienvenidos a una nueva entrega de este canal de youtube hoy quiero compartir con ustedes una nueva experiencia del mundo de los caballos voy a ir a participar un evento de coleo que hay en el municipio de san jose del buhuy es cerca aguazul casanari y en esta ocasión les voy a presentar las remontas en las que voy a ir a participar el primero es este caballo saino de nombre rompecorazones es un caballo de propiedades de la señora rosalba lo acabo de comprar es un caballo muy veterano de cole o es un excelente caballo cantora no ha ganado varios eventos de cole o en diferentes categorías entonces voy a ir en este y también voy a ir en este algunos ya lo conocen se llama h un caballo de propiedades de hernandario grosso y daniel álvarez rojas me patrocinaron pira a participar en el cole o en estos dos caballos entonces hoy voy a compartir con ustedes esto en este momento los voy a bañar los voy a listar a pulir para embarcarlos e irnos al evento entonces ya nos vemos y les presento a risas uno de mis parafreneros estrellas acá en la finca y 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 buenos días amigos mi nombre es jose david avila mendoza estamos en la finca villamaría propiedad de mi papá y hoy vamos a ayudar a bañar el caballo a mi papá y les presento a los que van a ayudar mi nombre es jose landeos vega y vamos a bañar el hd nos vemos bueno como les dije un momento a bañar el hd vamos a ver y 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 ayúdenle risas por favor poner las cañeras no tan apretadas ahí porque sólo van a embarcar y y y les presento al turbero de confianza mi amigo huarico digan chao chinos chao y 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